Este punto, el gobierno siempre tiene que estar de parte de todo el tejido productivo que haya en España. Tiene que ponerse siempre del lado de nuestros empresarios, porque son los que tienen capacidad para generar empleo y al final prosperidad en el país. Y yo creo que en este tema, es verdad que era una visita planificada, y es verdad que en Alemania la fresa es la fruta preferida de todos los alemanes, es verdad que tienen que darse cuenta que no es el momento adecuado. Es decir, estamos en una campaña y la campaña no puede verse por injerencia de otros gobiernos. La campaña se tiene que decidir en los términos, cosa que se muestre, y que al final los electores el día 23 de julio decidan por dónde tiene que ir. Y en cuanto al tema específico, es verdad que es mejor que no se hagan estas campañas, porque quien sale dañado son todos los productores y es la marca España. Y la marca España no se puede permitir el lujo de que nadie provoque esas injerencias, ni el ataque ni el dañe.